hola hola qué tal amigos bienvenidos a su canal mi canal ya le estoy copiando a Dani amigos así que muchas gracias por meterte a ver este vídeo que va a estar muy muy divertido muy importante y algo fácil una receta muy muy fácil y claro como ven en el título arriba es el regalo para mi suegra Carmen Ochoa que mañana estará cumpliendo años amigos así que vamos a estar de fiesta solo nosotros ya saben vamos a estar nomás en casita no sé qué vayan a hacer la verdad no sé pero le vamos a llevar un pie esta receta viene siendo un pie de galletas marías sabor limón así que para esto me va a acompañar mi hermosa maquillista esposa compañera amigos Daniela de escalera amigos así que vamos a dar los ingredientes para esta receta que vamos a hacer así que amor por acá tenemos es una lata de leche carnation o evaporada como otras personas lo conocen por acá la leche condensada la leche en estrés la lechera lecherita y por acá vamos a ponerle media barrita de queso philadelphia media extracto de vainilla no puede faltar media cucharadita o la tapita vamos a usar una tapita obviamente galleta marías obviamente un cuarto de limón exprimido así es y nosotros lo vamos a estar haciendo en este recipiente amigos así que vamos a hacer la elaboración amigos dejen su like comenten así que vamos a empezar y amigos vamos a empezar con la preparación de este delicioso pie galletas marías sabor limón yo por este lado voy a estar partiendo voy a exprimir los limones y Dani por el otro lado va a abrir las latas porque yo la verdad no sé usar esto así que vamos a empezar amigos ya limpiamos nuestras latitas muy bien así es antes de usar cualquier lata amigos procuren lavarlas porque estos latas están en almacenes en cajas pasan por muchas manos incluso en el almacén ustedes creen que no debe haber animales o algo así que bueno amigos creo que dani tampoco sabe ah si si pero no sabe fallas técnicas fallas técnicas ya sabe que es lo normal tenemos partido vamos a exprimirlos aquí vamos a utilizar un chiquito y después de cada dos limones si él talla esta parte pues no se va el zumo así es ya después que exprimimos uno dos tres vamos a limpiar esta parte y queda limpio y continuamos creo que partí muchos limones amigos ya casi se llena esto es ok pero esta bien ahorita vamos a hacer cena para nosotros y yo me voy a hacer algo que voy a ocupar limones vamos y recuerden amigos apoyenos en nuevos proyectos que vienen también dani su curso de auto maquillarse y próximamente su línea de productos de maquillaje y ropa ya te llego verdad amor las pruebas de ropa ay si cierto les vamos a hacer un video donde les muestre pues lo que me va llegando porque yo también tengo que primero ver las muestras ver lo que yo les voy a vender a ustedes calidad calidad y también cositas bonitas que les llame la atención de hecho si tienen ideas de lo que ustedes comprarían de ropa ya sea maquillaje cositas así pues comenten aquí así es amigos coméntenos así que ya tenemos listo aquí nuestra ¿es un cuarto? si es un cuarto de limón exprimido solo que vamos a colarlo para buscar el colador porque tiene poquitas semillas allá adentro ya cortamos el quesito filadelfia a la mitad a la mitad la tapita vamos a dejar que fernando haga esto aquí tenemos la licuadora vamos a poner la parte de abajo porque todo está recién lavadito está puesto y ahora vamos aquí lo voy a hacer vamos a empezar y amigos aquí vamos a empezar vamos a empezar echando la leche que es evaporada evaporada una latita vamos a echarle la lechera toda hay una palita muy buena para sacarle pero no la tenemos pero aquí vamos a tratar de que sea todo con una cucharita vamos a voltearlo y darle miren todavía le quedaba a mi la verdad el pie no me gusta pero es un regalo es un regalo amigos a una persona que si le gusta ahora vamos a echarle la mitad de filadelfia por acá está vamos a utilizar la tapita del extracto de vanilla vanilla ice ahí está y por último el secreto el sabor al limón aquí está para que queden los limones ahí digo las semillas y ya está y vean no se cortó nada así que vamos a pasarlo a licuar y amigos aquí tenemos la licuadora y ahora vamos a procederlo a licuarlo más y para que se entere todo bien bien y huele bien rico huele bien rico huele bien rico huele bien rico se fueron pedacitos de la finalencia lo quitamos de aquí de la orilla y lo alejamos hacia el centro para que se vaya bien bien a licuar seguimos y ya tenemos listos por acá lo que va a hacer el pie quedó cremosito y ahorita lo va a oler y huele súper riquísimo así que vamos a seguir a ponerlo acá para que miren como lo vamos a acomodar y bueno amigos continuamos para hacerlo ya en nuestro traste mi amor el Dani me va a ayudar por acá a hacerlo se viene ya y primeramente vamos a poner por acá una camita de galletas vamos a ponerlo y voy a agarrar otro paquete por acá para hacerlo más rápido bueno creo que Dani es más rápida que yo lo voy a echar en la mesa bueno creo que me ganó ya me ganó amigos para que miren la diferencia yo la estaba poniendo bien despacito así que ya tenemos la cama por acá ahora vamos a agregarle esto que está aquí ya licuado miren como está de espeso vamos a buscar una palita para esparcirlo bien una palita ya licuado una palita ya licuado ya con eso me dijo aquí la experta amigos otra vez ya ha hecho eso oh miren palita eso es lo tu amor porque yo no sé bien unas sparsars unas sparsillows bien bien hasta que tape todas las galletas ¿algún consejo para hacer esto mi amor? háganlo con su esposo terminan más rápido cocinan juntos pasan tiempo juntos si trabaja pues sorpréndanlo de que lo tienen que probar está muy bueno y huele muy rico si huele bien rico lo mejor de este pie de limón o de galleta maría sabor limón es que no se necesita meter al horno para las personas que no tienen horno solo lo vamos a meter al refri si este es un pie helado se podría decir no se puede no se puede no se puede no se puede es como el rayo vacuín amigos comentenlos ahí cuando hagan este pie en otro video que hagamos comenten digan yo lo hice y quedo muy bueno y luego es muy fácil de hacer amigos y vamos a agregarle más de esta mezcla listo con eso ahora Dani lo va a desparcir todo y amigos ya que terminamos de hacerlo vamos a meterlo al refrigerador y mañana se lo llevaremos a la cintillera y ella lo va a probar y dirá que tal quedo así que eso lo van a ver mañana pero pues en este nuevo video así que aquí seguimos terminándolo vamos a ponerle una capa más de galleta y ya pero eso es a gusto de ustedes si es a gusto de ustedes que esta mezcla lo quieran cada vez lo quieren menos eso es a gusto de todos ustedes y vamos a poner aquí la última capa de galleta me amortiembra no se porque se me montió se me montió no se galleta no se galleta listo y la parte de arriba la vamos a dejar más tapadita para que tengas que quede un poquito ah así es ah no si es que vamos a llegar a la última capa oye y queda otra capa no ya con esto para que quede que no quede muy grueso que quede así bonito finito se acabe que se acabe amigos y se acabó ya ahí se acabó ahora me va a terminar de hacerlo con sus hermosas manos campesinas ay que hermosa yo pienso no se si es que ponemos ahorita o o ya mañana no pues no se amor si sabes digo que mañana mañana que esté bien hecho si es decoración si es decoración si amigos ya lo vamos a meter en el refrigerador y ya que esté listo para llevarnos hacia la compañera vamos a ponerle una decoración con ralladura de limón así que como pueden ver ya lo está terminando vean nada mas vean nada mas y bueno mis amigos y amigas como ya sabían el pa ya quedo listo y es el regalo para la cumpleañera mis feris carmen ochoa como ya saben gracias muchas felicidades muchas felicidades gracias veinticuatro veinticuatro años veinticuatro añitos antes podemos american desde remove renticinco veinticuatro es unmayo veinticinco 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 veinte ser toen feris ves y ves y cuatro vamos vamos a ir para abajo al revés o quiero que vamos a ver cuéntenos como les fue haciendo preparando este postre pues como ya vieron ahí la preparación y todo está muy muy fácil y está olía muy rico vamos a probar y fue idea de fernando y también la receta yo solo le agregué una modificación del extracto de vainilla y el queso muchas gracias se mira bien se mira bien se mira bien ahí la galletita ahí vamos a darle otro pedacito lo quieres así o lo corto por la mitad por la mitad porque es que le pregunté por qué y yo creo que porque están tratando como pueden ver chicos ellos les van a seguir haciendo vídeos de ejercicio en casa ya que ahorita no se puede salir ya ven cómo está la situación así es amigos próximamente vamos a hacer otro que lo pueden hacer en su patio que pueden hacer poquito más cosas así que por el momento pues lo vamos a probar a ver qué tal que vamos a ver a ver a ver y luego le pusieron rayadura del día y no sé si la cámara le haga justicia listos 1 2 3 riquísimo 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 y si sabe lleva lleva el jugo de limón para y es pay de galletas marías sabor limón ahí lo pueden ver en el título mi amor en otra con otra cucharita ven ven con otra cucharita o sea con el cuchillo si te voy a dar un poquito hay otro tenedor un poquito porque es mío es mío sí yo lo he hecho verdad yo no yo no he hecho mis amores 100 por ciento recomendado mis amores sabes me sabe como un tiramisú pero de limón que por lo cremos lo cremosito lo suavecito y la galletita así que amigos creo que si pasamos la prueba así pasó la prueba y luego está bien heladito y luego su refrigerador dicen que casi congela verdad nosotros hacen las cosas muy muy heladas y eso sirve mucho sirve mucho aunque a veces como cuando los huevos se empiezan a congelar ahí ahí no es tan bueno pero es cuestión de bajarle nomás su número pero en esta ocasión está muy bien que él le dé más muy muy bueno no de verdad había probado nada más el pastel y dijo tengo como una rebanada de pastel pero no este está mejor vas a querer mani así que amigos aquí vamos a despedir este vídeo dejen su like su comentario y como saben vayan con daniela y coméntele que haga más vídeos de maquillaje para ustedes ya saben todo lo que estamos haciendo yo la maquillé así que si quieren ver este look vayan a mí en vivo que grabé así es ella me maquilló quedan decir otro poquito así es amigos nos vemos a la próxima bye bye